Música Bien muchachos, ya estamos, ya está alineando el ring del Oscar Música De haber sabido muchachos, lo recuerdo yo No manches, no se necesita fuerza Música Música Un poquitito, un poquitito Si ya es menos, creo que se me salió uno de piñón Porque si se aflojaron como dos o tres rayos No, mira, ya es menos Si, ya, ya nada más da el golpe de este lado Tiene mucha gente que lo azota así No, eso no sirve Si así sirve, si lo enderezan Pues si, pero dañas las paredes, no Tanto golpe Si Música 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 Ah, si también Si, este, acá Pues donde te pases De aquí lo abres Sí ¿Puedes decir que lo aplastaron o no? Me dieron un llegue Si, hay veces que también los pisan Depende del aro Mira, esta masa el eje Si yo lo piso, no está chido Y si por ahí me llevo, paso ahí lavaro aquí Para que quieras Música Vean muchachos El llegue Pero ya lo enderezo Que esa es la más importante Música 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 Hola madre Música 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 No te olvides de seguir mis redes sociales Como Facebook El Ojo de las Ciclovías y más O Twitter El Ojo de Ciclovías E Instagram El Ojo Bicis Ahí podremos tener mayor interacción Entre todos Hasta el próximo video chicos Música